Yeah, 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 es el Winnie baby, es el Winnie baby Haciendo esto me siento bien, pero nadie me va a entender Por todo lo que yo pasé, yo solito me la banqué Goleador a lo crucener, me presento es el Winnie baby Yo no sueño con un Mercedes Benz, solo con Nike en los pies Goleador a lo crucener, me presento es el Winnie baby Yo no sueño con un Mercedes Benz, solo con Nike en los pies De chiquito hincha de la T, hasta la muerte nunca cambiaré Azul y blanco dentro de mi piel, en la buena y en las malas también La plaza me vio crecer, el lugar donde siempre estaré Y si me voy siempre volveré, y por nada lo cambiaré Goleador a lo crucener, me presento es el Winnie baby Yo no sueño con un Mercedes Benz, solo con Nike en los pies Goleador a lo crucener, me presento es el Winnie baby Yo no sueño con un Mercedes Benz, solo con Nike en los pies Trabajando duro para el futuro, y no entre muros que digan el puro Si llego nunca olvidaré quien tuvo, eso lo juro Con mi pana saliendo de lo oscuro Sabiendo lo que tengo no presumo, falta para cumplirlo Pero lento se hace el camino Cuenta pero sigo, siempre pensando en los míos Yeah, es el Winnie baby Es el Winnie baby Quería recate, negro Z, ¿y qué hicimos? De vuelta la rompimos, siempre pensando en los míos Yeah, es el Winnie baby Yeah, es el Winnie baby